Ok, no tengo ni idea de qué tipo de video debería subir, pero luego me acordé de que si no tienes nada ni nadie de qué hablar, existe Kuno. Sí, hablo de esa persona que se hizo famosa por caminar y que cada mes tiene como mínimo una polémica por una causa absurda o por alguna causa que realmente tiene validez. Que por lo general siempre son de pena ajena. Y de las razones principales por las cuales me decidí a hablar de Kuno es porque él dijo abiertamente que él ya no se considerará un tiktoker, sino que se considerará ya como una celebridad y un artista. Que de hecho recibió mucho hate por eso y quiero hablar principalmente de todo lo que él dijo. De hecho, sé que Kuno ha dicho abiertamente lo que él piensa acerca de que las personas hablen de él, de que le tiren hate y de todo eso. Y dice que a final de cuentas le están dando tendencia y eso es lo que les importa a las marcas en Estados Unidos. Y para aquellos que ya me conozcan a mí un poco ya sabrán lo que pienso de esto y lo he mencionado varias veces en el canal. Y es que es curioso, porque Windy piensa lo mismo, de que lo importante es estar en tendencia y no es exactamente una persona a seguir o con muy buena carrera en internet, ni ahora ni tampoco en el pasado. Que cada rato la están funando en una red social nueva. Y Dalas por otra parte crea sus propias polémicas sacando cosas que hicieron influencers hace varios años o si no él mismo las crea. Ofendiendo y criticando a jugadores de Genshin Impact solamente porque prefieren a un personaje ficticio que a él. Y sí, tengo videos sobre eso en mi canal por si quieren verlo y sí, es spam, pero sigamos con el tema de Kuno. Ser mexicano, ¿pa' qué? ¿Pa' compartir nacionalidad con Kuno? Ok, realmente entiendo a cualquier persona que no se sienta orgullosa o orgulloso de ser mexicano. Es decir, ¿quién realmente sería orgulloso de compartir nacionalidad con Kuno? Es como sentirse orgulloso de vivir cerca de Mema Ponte. Pero lejos de eso, no olvidemos que Kuno al parecer se considera una celebridad y un artista. Tan artista que al parecer su música ha llegado a un millón ochocientos mil dislikes. Wow. Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker. Yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Ok. Y la cosa de los tiktokers... Y la verdad es que Kuno no es un artista, o al menos para mí no lo es. Crear música realmente mala, que estoy seguro que la razón por la que salió estas canciones es porque algún productor se le acercó y le dijo, oye, ¿quieres hacer más dinero? Y ya. Estoy seguro que él ni él escribió la letra, que ni él hizo nada. Solamente lo pusieron ahí frente a la cámara y lo pusieron a cantar y le pusieron un montón de efectos de fondo. Pero al final de cuentas crear una canción que a la mayoría de las personas que la ven y la escuchan les disgusta y que más aparte de eso no sabes cantar y solamente estás moviéndote de forma realmente incómoda en el video, eso no es arte. Y por una sencilla razón, Kuno ha dejado en claro muchísimas veces que lo que realmente le importa es su fama, que es lo que realmente tiene, porque talento no lo tiene. A él le importa el dinero, estar en boca de las personas y es la representación de la frase Soy una persona realista y Kuno tiene la fama por caminar bien mientras se graba, pero mal en la pasarela de modelaje. También debe su fama a su ego, que como en el video anterior ya habrán visto que para él si no eres más que una persona promedio, tu opinión para él no vale nada. Y esto es algo que a mi parecer me choca bastante, ya que es gracias a esa gente común, como todos en general, que debe su éxito, como para decir que no le importan lo que piensen esas personas y claro, también debe su fama a sus polémicas. Que por cierto, si hay algún tipo, algún chico o alguna chica que le quiera defender diciendo no, él no ve el dinero, claro, no lo ve pidiendo más de 50 dólares por un saludo. Que por cierto, yo en lo personal me parece una burla que a personas como Kuno lo pongan a modelar cuando hay personas que literal se esfuerzan muchísimo para que ni siquiera tengan la oportunidad y que personas que solamente por ser famosas como Kuno tengan ese privilegio y eso incluye cuando fue a los Grammy. Hay personas que trabajan toda su vida pensando en que algún día podrían tener una oportunidad de este tipo y ¿qué pasa? Que llega Kuno a tener la oportunidad solamente por su fama. Y aquí quiero recalcar algo, hay otras personas, otras celebridades que también son limitados en estas cosas de este estilo pero ¿qué es la diferencia? En cómo se lo han ganado y en cuánto se han esforzado. A mi parecer Kuno escaló solamente por morbo, polémicas y ya saben cuánto más. Y aquí quiero dejar en claro algo, no quiero que se me lo interprete con celos ni nada de eso, solamente quiero hacerlo equiparable a la frase de hacemos famosas a las personas incorrectas e ignoramos a las que deberían tener esas oportunidades. Solamente lo dejo ahí. Realmente Kuno no aporta nada ni tampoco hace un cambio en el mundo, incluso está este video que encontré de él de una de sus historias de Instagram y seré sincero, no sé si sea real pero yo en lo personal espero que sea falso porque pensamientos así, aparte de que están súper mal, creo que ya ni siquiera deberían ser parte del colectivo hoy en día. Pero repito, no sé si este video sea real pero parece que sí. Si Dios te da la oportunidad tú tómala y aprovechala porque mucha gente dirá que ¡ay no! ¿Cómo es posible? ¡Qué fea vida! Pero cuando llega un señor ofreciéndole un avión privado ya viajes a Dubái, Australia y andan bien montadas. Y por último sí, ya me enteré que al final Kuno sí se arrepintió y sí dijo que es TikToker porque TikTok lo vio crecer y no sé qué más cosas. Les voy a dejar el audio, se escucha bastante feo la verdad y creo que ya solamente les dejo el audio y sería todo el video por el día de hoy. Muchas gracias por verlo y para mí Kuno es alguien que su fama se le va a ir en máximo dos años, yo digo. Y también voy a incorporar nuevas secciones por TikTok para impulsar el canal y para... sí, por cierto hago fan-dubs y también quiero recuperar un poco eso. Hasta luego, bye. Lalo Garza, por favor, dame trabajo. Sí, o sea, definitivamente siempre voy a ser TikToker, que al tenerse la plataforma de TikTok, que sí te hace TikTok. TikTok es mi red y medio de comunicación principal. Ajá. Y me refería a que, por ejemplo, yo no nada más hago TikTok, o sea, ya hago diferentes cosas del medio, entonces, por una lucha de palabras, tiempo no se tengo, pero me refería a eso, o sea, que yo no nada más hago TikTok. Ya hago muchas cosas, hay diferentes otras personas que solamente hacen TikTok. Es lo que tenía que por aquí, les repito, por favor, con mis palabras. Para TikTok es...